y vamos a comenzar con información de un gran evento que se llevará a cabo el próximo viernes en el Palacio de los Deportes y me refiero al concierto de rock en tu idioma volumen uno y dos sinfónico y eléctrico y por qué tan tan complicado el nombre. No, porque son dos discos. Eléctrico y del cual Saborromo es el impulsor. Sí, claro. Son dos materiales. Les ha ido muy bien, ha sido un muy buen negocio, un saludo a nuestro querido Saborromo. Ay, saboteamos, qué bueno que te va también. Justamente Sabo nos habló de lo que será este show y los planes que tiene para el próximo año, porque él sigue con la gira con Caifanes, aparte, llenos totales. Yo lo sigo, miren, por ahí en redes sociales, impresionante. Vamos a escuchar. Nostalgia y buenas melodías serán ingredientes que se fusionen a la perfección en la próxima presentación de Rock en tu idioma volumen uno y dos sinfónico y eléctrico. Tener esta posibilidad de llegar a un segundo Palacio de los Deportes en el que estamos conjuntando Rock en tu idioma sinfónico volumen uno, volumen dos, más una parte eléctrica, que ese es un plus. Pues estamos contentos, no solo de la buena respuesta, sino de cómo nuestra música, que puede tener por ahí 40 años circulando, para mucha gente es música nueva, que naturalmente no tendrían que voltear a ver lo que estamos haciendo. No solo eso, sino que están muy interesados en en el proyecto sinfónico y en los proyectos que cada uno desarrolla por su parte. El concepto eléctrico se acerca a la versión original con la cual fueron grabados temas icónicos del rock en español. Hay un espacio en el espectáculo que se acerca uno a la música de una manera mucho más natural a como se presentaba originalmente, por eso se llama el eléctrico, sin la orquesta sinfónica y tiene más que ver con lo que era pues una banda y el intérprete. Y además va a haber un invitado, que eso es una sorpresa también, que es un proyecto que es un grupo que se llama Gran Sur y bueno ellos también por primera vez entiendo hay un grupo invitado en este proyecto. El año 2020 luce prometedor para este proyecto musical encabezado por Sabo Romo. Pues vienen cosas bien, bien chidas, bien importantes. Una de ellas es que por primera vez en estos cuatro años de rock en tu idioma sinfónico nos vamos a dirigir a Estados Unidos. Tenemos una gira importante en febrero que son como 15 fechas en diferentes estados de la Unión Americana. Vendrá la grabación del tercer volumen de rock en tu idioma sinfónico que está bien padre, en un elenco, la parte que está confirmada está increíble, la parte que no está confirmada, pues no está increíble todavía, pero bueno, ya estará, ya estará, ya estará. Para Blabla Show, Emanuel irá a la joven. Oigan, increíble ver a Sabo, ver a Cecilia Tusein, otra de las grandes pioneras del rock en México. Oye, me estaba acordando, estaba ahorita platicando con Claudio, yo la iba a ver a Rocotitlán, yo tenía unos 17 años. Y ya decía yo, desde 17 años, no, pero iba, ella ya iba con María, con su hija, María tenía como tres, cuatro años, estaba chiquita, y corría en el escenario, y esos niños siempre, ¿no? Lo único que han conocido es, pues, el arte de sus padres. Después me encontré a Alfonso André, ya ven que tiempo después ellos se casan, son pareja, tienen un hijo, y Alfonso André estaba en un concierto de su hijo, qué bueno que dedicándose a la música. Ustedes eran bien rockeros, yo a esa edad que ustedes iban a Rocotitlán, yo iba al MX y bailaba Los Ilegales en las bocinas. Pero oye, sobre este concierto, déjenme les digo, porque como ustedes son tan rockeros, dije, voy a tener que hacer mi labor, es que, haz de cuenta, se hicieron dos discos entre el 2015 y el 2017, por eso es volumen uno y volumen dos, se juntaron todas las bandas icónicas del rock, y también a la orquesta sinfónica que los acompañó en los discos, va a ser la que va a estar justamente en el rock sinfónico en esta ocasión, así que va a estar padre, irá a verlo, porque van muchísimas bandas. Claro. Y Sabo, pues sí, mira, uno de los músicos más importantes de la música de habla hispana. No, Sabo se vio súper inteligente en como firmar esa idea de los sinfónicos del rock en tu idioma, porque les ha ido, pero increíble. Qué maravilla, te lo veré, ese es mi Sabo. Eso va. No, 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 no. ¡Gracias!